Buenos y radiantes días, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues aquí, con el luto por la gran pérdida aquí, con... Triste, ¿no? Con el maestro, don Ariel Herrera y su salla. Decía yo ayer que don Ariel Herrera fue maestro de muchas generaciones. Y mira que de tantas generaciones que hasta tú lo alcanzaste. Imagínate, exactamente. Todavía yo lo alcancé en Olimpiada en el 2011. Él era promotor del boxeo campechano. Sí, de toda la vida. En toda la Olimpiada, yo lo recuerdo en las fases estatales y regionales. Siempre hay presente, ¿no? A pesar de todo, siempre compartiendo, platicando. En todos los deportes, pero básicamente su pasión en el boxeo y en el béisbol. Yo siempre me lo encontraba, por lo general, en las notas del boxeo. Ahí siempre andaba cubriendo a los atletas campechanos. Y la verdad, pues esto uno no, pues yo lo conocí desde muy pequeño. Tú en alguna ocasión me lo presentaste yo siendo niño. Una vez me fui a pescar con él, una vez me llevó de pesca. Una vez te llevó de pesca. Sí, me llevó de pesca. Con tus sanzuelitos. Con todos los compañeros de TRC, sí. Sí, era un viejito lindo, pues. Era un viejo lindo. Exactamente. Y bueno, pues todavía en el 2011, bueno, pues me tocó compartir con él ahí, pues, las notas deportivas, ¿no? De los atletas campechanos que estuvieron participando, ¿no? Y si los jóvenes se acercaban a él, oiga maestro, pues cómo le hago aquí, cómo ve, cómo ataco esta nota, cómo, por dónde le entro, ¿no? Él te decía, mira, siempre hasta mero arriba en el primer parrafito, te avienta lo importante y vas desglosando un poco a poco. Te contagiaba de ese ritmo. A mí me corrigió muchas veces cuando arranqué allá en tribuna como reportero. Yo le pesaba mis notas y él me las corregía, me las mejoraba, ¿no? Me decía, ya después ya te dejan volar solo, pero al principio esos cuates que tenía paciencia para los que no le sabíamos mucho. Sí, ayer en Deporte Total justamente pasamos las imágenes, ¿no? Del pequeño homenaje, ahí estaba ahí la familia. De hecho, alcancé a la familia todavía ahí en la funeraria, la misericordia. Estaban sus hijos, Salvador, Landi, Eugenia y Lina, Herrera Sánchez, que ahí estuvieron ahí. Diríamos de la primera, son los más grandes, don Ariel. Y exactamente, estaba su hermana. Don Ariel tuvo 14 hermanos y el papá de don Ariel, el papá de don Ariel vivió creo que hasta los 100, brother. Y además, además, no sé si sea correcto decirlo, con una novia creo como de 40. El papá de don Ariel era un señor veteranísimo, pero era un tipo con una vitalidad enorme. Don Ariel la heredó. Sí, señor, ¿qué estamos viendo? Mira, aquí está parte de la familia. Oye, ¿esto no lo había visto? ¿Esto dónde fue? Eso fue allá en la funeraria. Ah, en el momento que sacaban los restos mortales de don Ariel, ¿no? Ese señor que está ahí de camisa negra es el hijo mayor de don Ariel. Fue, o no sé si sigue trabajando en Telmex. Trabajó muchos años en Chipocludo, no sé, cosas de esas, en las regiones. Sí, oye, y también, bueno, un agradecimiento al arquitecto Jorge Carlos que él, en su momento, pues prestó las instalaciones. Los familiares estaban buscando un lugar para que don Ariel se pudiera despedir de sus amigos y, bueno, pues se dio allá en las canchas de softball del 20 de noviembre. Bueno, pues ahí estamos viendo, pues, el traslado del cuerpo don Ariel, de la funeraria de la misericordia a las instalaciones del 20. Y algo, pues, muy emotivo fue, pues, la participación de los pequeños que estamos viendo ahorita en pantalla, los pequeños beisbolistas, alumnos de Martín, ¿no? Estaban entrenando estos chicos, ¿no? Estaban entrenando ayer, ¿no? Y de pronto se sorprendieron. Están muy chiquititos, ¿no? Que iban ellos a saber, algunos estaban verdaderamente, y este cabrón negro, ¿qué será? decían los niños, ¿no? Ajá. Ahí está llegando, don, los restos de... Este señor es el hijo mayor de don Ariel, mira. Sí, él es Salvador. Salvador. Salvador Herrera Sánchez. Salvador, por ahí estaba una hermana que yo conocí. Mira, gente, estos son mamás de los niños que estaban entrenando ahí. Sí. El Melchor, el Melchor de veras triste, ¿no? Sí, la verdad, muy consternado él. Está ahí en Mérida, ¿no? Porque lo... Exactamente, está ahorita en Mérida, y también, bueno, tengo entendido que hoy una camioneta con periodistas deportivos salió también a Mérida para acompañar a don Ariel en los últimos momentos. Ah, qué buen detalle. Sí, yo este... Qué buen detalle. Yo no pude decir, pues por lo mismo que estamos ahorita aquí en el programa, ayer se me hizo la invitación. Qué buen detalle que hayan ido compañeros a despedirlo. Sí, William Bersunza, William Bersunza, bueno, debe... Eduardo Escalante. Ahí está. Ahí está Martín. Martín, don Virgilio, que fue compañero por muchos años de Ariel Herrera. Su hermana, sus hermanas, ¿no? Ahí en el mero home plate. Mañana te voy a pedir chance, cachorro, con la banca, que me des chance con el tiempo. Me invité a don Virgilio, justamente. Me invité a don Virgilio. ¿El mañana o el jueves? El jueves, perdón. Invité a Virgilio Soberanis. Ahí está Melchor, muy triste. Invité a Melchor. Invitamos al doctor que nunca quiere venir al programa. Mira, hoy aceptó. Va a venir mi ginecólogo. Va a venir, lo era también de Ariel Herrera. Va a venir al programa a platicar. Vamos a recordar al veterano. Ahí está Melchor también. Qué buena dupla hizo por años con Ariel. Ariel escribiendo y Melchor tomando fotos. Fue su fotógrafo, ¿no? Fue su fotógrafa cabecera. Y este que mira, triste. Verdad, triste el campeón. Ahí está. El jueves se lo vamos a dedicar a don Ariel. Va a traer sus fotos. Consíguete videos de cuando estuvo con nosotros. Sí, bueno, ya quitaron las imágenes, pero pues quería ver, al final nada más quería ver la despedida. Bueno, ya. Guárdalas para el jueves. Ok. ¿Sale? Guárdalas para el jueves. ¿Qué traes, por favor? Bueno, pues, bueno, antes de seguir, bueno, pues mi más sentido pésame para la familia. Y sabemos que don Ariel va a estar ahí arriba, en el cielo, cubriendo sus notas deportivas ahí con los ángeles, ¿verdad? Bueno, pues, si así va a ser, a ver si un día me lo pones. Si nos manda un enlace, Guárdalas. A ver si nos manda algún. Si es como me estás diciendo, a ver que un día que me pongan a don Ariel en la línea, porque no quiero conversar con él. Se lleva en el corazón. No se fue solamente de cambio de domicilio. Bueno, pasando a otra información ya, el fin de semana, bueno, hubo actividad en la Liga de Nuevos Talentos y en la Liga Premier, donde Cañoneros de Campeche, bueno, empata con las garzas de la Universidad Autónoma del Estadio. Vamos a ver las imágenes. Aquí vendría el primer gol de Samuel Alejandro Mora Palacios, quien aquí dribla el primer defensa, en un choque de balón con el portero Isaac Robles, termina rematando Samuel Alejandro Mora Palacios al minuto, esto fue al minuto 11. Bueno, pues desafortunadamente, bueno, pues este error defensivo, estamos viendo ya la repetición. Este gol, al brincar al primer defensa, que es Fernando Flores, choca, ahí estamos viendo con Isaac Robles, y termina rematando, y ya donde Josette Jerónimo no puede alcanzar la pelota. Y aquí vendría el empate por parte de... Desde atrás, mira qué buen lanzamiento. Así es, el chico ahorita Edson Rivera manda un pase desde media cancha, y donde David Guzmán Ochoa estaría empatando el marcador uno a uno al minuto 52. Qué bonito le pegó. Estas acciones se llevaron en el campo La Higa, allá en Pachuca. Mira nomás. Y... Y tremendo trayazo. Toma. Travesaño y entra. Bueno, y es... Valió para el empate, ¿no? Sí, y es así como Cañoneros logra sacar el empate, un punto más para el equipo. Los próximos dos partidos pueden ser clave para el equipo Cañoneros, porque este sábado juegan contra el Atleta de Tabasco, que viene al final de la tabla, y Bavaria-Tutitlán, también que tuvo una pésima temporada, la temporada pasada, perdón. Serían los dos próximos partidos. Si Cañoneros ganaran los próximos dos, pues en lo anímico estarían bien, y pues pudiera ser algo beneficioso para el equipo campechano, ¿no? Vamos a ver la entrevista con Ángel David Guzmán Ochoa, autor del gol de Cañoneros, en esta cuarta jornada contra Garzas. Dale, señor. Poco a poco nos tenemos que ir comunicando. Siento que este equipo puede dar mucho, 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 pero es cuestión de comunicación y de mucha actitud, y de comunicarnos todo el grupo, todo el plantel. ¿Qué sientes que hizo falta en este partido? Suerte. Siento que fue suerte, porque nos anulan uno que era de gol, una que me saca al portero, casi al último, y gracias a Dios tenemos un portero que supo sacar las que ellos tenían para matarnos, y el portero agradecerle, y a todo el equipo el esfuerzo, no sé cómo puedo explicar, el esfuerzo es muy grande para todos, y pues hay que darle, hay que darle. Estas son las palabras de Ángel David Guzmán Ochoa. ¿Cuándo es jueves, domingo? El sábado, el sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Universitario, contra Atlante Tabasco, quien se encuentra al final de la tabla. Ahí están. Bueno, Cañoneros, ahorita hasta el momento se encuentra en la onceava posición, sumando apenas dos puntos. Bueno, te comentaban, los próximos dos partidos pueden ser clave para el ánimo de los jugadores, ¿no? Excelente, muy bien, Cachorro. Bueno, pero pues a Delfines del Carmen, pues no le fue igual a Cañoneros, pero ellos se encuentran ahorita en la posición número uno de la tabla de grupo. Teniendo tremenda campaña. Exactamente, siguen invictos. Bueno, Héctor, si me apoyas ahí con material, las imágenes. Bueno, pues este fin de semana, Delfines del Carmen en casa, recibió a la unión de curtidores en la unidad deportiva del Campus 2 de la UNACAR, y el anotador del gol fue Fernando Ortiz Fernández, al minuto 36. Jugaron 10 contra 10, ya que hubieron dos expulsados. Ellos fueron por parte de Unión Curtidores Arturo Ruiz Aire, y de Delfines del Carmen César Martínez Montalvo. Qué buenas fotos. Así que, bueno, pues Delfines del Carmen hasta el momento. ¿De cuánta gente va a ver esos partidos? Dime si no me da envidia cuando veo esas cosas de ver. ¿Cuánta gente va a ver el fútbol allá en Carmen, caray? Mira nomás esa entrada, brother. Mira nomás esa tribuna hasta el fleco. Y lo que viene del próximo estadio. Hasta el fleco. Y creo que vale como 70 baros el boleto, ¿no? ¿O cuánto? Así es. Eso había comentado, 70. 70 pesillos y mira la gente ahí. Van a decir que porque son petroleros, que güey, güey, güey. Nada, no es cierto. Bueno. No es cierto. Tienen gusto por ir a ver su deporte, brother. A la quinta jornada llevan ya 13 puntos, 4 ganados y un empate nada más. 14 goles a favor, 10 en contra, en una diferencia de 4. Mira esa tribuna. Y aquí, ¿cuánto vale? 25 pesos, cara. Y le dices a, yo he oído que le dice Chucho a Jorge, vamos al fútbol, no hombre, estás loco, 25 baros. Pero le dice, oye, vamos a ponernos con los, ¿cómo se llama el misil ese 10-14-20-16? Que tiene una medida, ¿no? Oye, una Kawasaki, pero no lo piensan, sacan el billullo y luego, luego. Gracias, cachorro. ¿Algo más o qué onda? Sí, Escárcega ya es otro finalista de la Liga Estatal Campechana de Béisbol. Vamos a ver algunas imágenes. ¿Cuándo vienen las finales de esa cosa? Yo voy a las finales. Bueno, este fin de semana ya empieza Escárcega contra Celchacán. ¿En dónde juegan? ¿En Escárcega contra Celchacán? Son siete partidos. ¿En dónde juegan? ¿No sabes dónde? Va a ser en el Francisco Castillo Maldonado, debe ser en Celchacán. Si fuera de carácter, si fuera de estaría, si fueran los cañoneros me diría, ahorita anda averiguando dónde va a ser. El cachorro, ponle ahí con un marcatextos para ver si vamos a Escárcega. ¿Dónde es eso? Es que, pues, está frío. Háblale a Valería eso. Bueno, es que la información que nos pasaron, pues, aquí no lo dicen. Sí, pues, pero léela, pues, antes, para que sepamos. Vámonos a ver los juegos. Yo pasé por Calquini, el fin de semana, y estaba toda. Mira, puro importado. Bueno, Escárcega derrota a la Unacar en un doblete, 5 por 1 y 7 a 0, en el estadio de resurgimiento de Ciudad del Carmen. ¿Estas de Carmen? ¿Son imágenes de Carmen? ¿Estas de dónde son? Sí, 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 sí. Mira esa tribuna, brother, llena hasta el mango de gente. ¿No? Así es, bueno, pues, ahí está. Ya tenemos otro finalista, Escárcega contra Ser Chacán. Bien, tú subes, ¿ya haces todo, cachorro? Ya estupas. Bien, tú, buen día, don Manuel, muy buen programa, me hace sonreír. Muy temprano, con su ocurrencia, ya díganle, amigo Santiago, que se levante para que se vaya a la escuela. ¿Qué esperas, huevos cruz? Ahí todavía tirado viendo tele. Ya vete a la escuela, papá. Saludos a Bolonchen de Rejón y a toda la gente, que son muy amables. Me gusta mucho ver el programa desde que abro la tienda a las 7. Prendo mi televisor para ver su programa. Yo también soy abarrotero, me dicen vientos huracanados. Qué buena onda, ¿no? Bueno, sale.